...contrato entre el Estado Dominicano y la empresa Barri Pueblo Viejo. Muchas gracias. La inversión extranjera que se ha producido en el proyecto Barri Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país en toda su historia. Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado Dominicano ha contratado con las SGS de Suiza. Estoy convencido que la Barri es una empresa seria, comprometida con la minería, responsable y cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio ambiente. Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos merece la atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la empresa Barri Pueblo Viejo. Los beneficios fiscales que genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado luego de que los precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles entre 1.600 y 1.900 dólares la onza en los últimos años, como consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre del año 2008. Hagamos un poco de historia. El 25 de marzo del año 2002, fecha en que se aprobó el contrato para la explotación del oro entre el Estado Dominicano y la empresa Placerdon. El precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la onza. Ese contrato fue adquirido por Barrigol cuando el 19 de enero del 2006, esta empresa compró las acciones de Placerdon. El día de la compra, las acciones del precio del oro cerró a 555 dólares la onza. El 27 de septiembre del año 2007, Barrigol solicitó a través de una carta dirigida al Ministerio de Industria y Comercio la flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el gobierno había acordado con Placerdon. Ese día, el precio del oro cerró a 732 dólares la onza. A pesar de que el gobierno dominicano podía aferrarse a lo establecido en el contrato original con Placerdon, mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse a la mesa de negociaciones con la empresa Barrigol para revisar los aspectos fiscales del contrato que ésta había adquirido. El 11 de noviembre del 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placerdon, en el cual se establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato. Como acertadamente sentenció el presidente Barack Obama en su discurso inaugural el pasado 21 de enero, cito, cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar. Fin de la cita. Y nadie, y nadie, absolutamente nadie puede negar que luego de la crisis financiera del 2008, los tiempos de hoy son muy diferentes a los de principio de década. El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi seis veces más alto que el de marzo del año 2002 es un reflejo de la magnitud del cambio. Fue eso lo que nos motivó desde que asumimos la presidencia de la República el pasado 16 de agosto del 2012 a designar una comisión oficial de alto nivel bajo la coordinación del ministro de la Presidencia con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos de la empresa Barrio y Pueblo Viejo. El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres. Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos entre la empresa y el Estado Dominicano derivados de la explotación del oro. A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de los impuestos futuros, es decir, lo que se cobrará después del 16 a otros gobiernos, para dárselo a este gobierno. Los que me conocen, los que me conocen, lo que implicaría que el actual gobierno estaría apropiándose de recursos que le corresponden a las próximas administraciones. Que no le quepa duda a nadie, para quien les habla, una operación como la planteada por los ejecutivos de Barri y Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta en nuestra administración. Aplausos. 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 Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación del oro de Pueblo Viejo con un precio promedio de 1.700 dólares la onza de oro y de 28 dólares la onza de plata, la empresa Barri Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2.600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1.000.000 de onzas de oro y poco más de 2.000.000 de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de dos años. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo. Mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos años. De los 1.753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación, el gobierno apenas recibiría 56 millones de dólares. En otras palabras, durante los primeros años por cada 100 dólares de ingresos de exportación de oro y otros metales de barri, barri se recibiría 97 dólares y el pueblo dominicano 3. Dominicanos y dominicanas. Eso es sencillamente inaceptable. ¡Aplausos! 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 Estoy consciente, estoy consciente y quiero que quede claro esto, estoy consciente que ni el gobierno ni barri y pueblo viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron y quizás no podían prever lo que iba a suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del 2008. Pero la realidad es que la situación cambió, que las circunstancias ahora son muy diferentes y por mutuo acuerdo y si por mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del contrato durante los primeros años la barri se quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada. Dominicanos y dominicanas les aseguro que eso no sucederá. ¡Aplausos!